El emparejamiento, el emparejamiento es más justo de Valdon No, 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 que sigues esto, boludo Bueno, pero estoy con Master Master escanea, por lo menos Me escanea, me escanea los ojos Te saca un crédito en Perlandia Le me remitieron como cincuenta denuncias, boludo Pasó uno, pasate No, hijo de puta Lucho Lucho Ay, quedaba Adri, solo uno Dejecen A tu casa, me tengo No No No, amigo, moriste, boludo No No, la coche ahora Decime a alguien que estaba grabando todo Están helados, boludo No No Ay Buea, amigo Atrae de la casa Su, eh Muy bien, papá Acabo de ir, Nis Tu da en el DT No, amigo Volés, volés, volés Quien es que esta acá, amigo, volés Planta, planta, planta Volés, boludo amigo salgan, salgan, vente a ver si le dijeron vagina amigo que merga que hizo las armas ah amigo van las balas van las balas te re hablo cuando agri dijo planta planta y porque estaba ahi amigo no plantaba mas y bueno, la aguanta que llegue esta ahi esta en el ay mi ultima kill amigo si esta en en a eh osea se los dijo en toda la boca encima si amigo cuando quieras eh che ni te apunte a vos no se donde estas la otra vez paso lo mismo ui pero hijo de puta cubri me volvo que estoy yo en la vocal de iglesia ah lo siento bro es que yo no lo vi adri boludo yo no lo vi es que yo no lo vi adri boludo no, aca esta al reves uuuu esta ando en banana esta ando en banana yendo parado no boludo es re pedo boludo ay la coche de tu adri nooo faloperian la gorda de tu hermana boludo no entienden eso no entienden eso boludo se dispara a la la planta me dejaron re vendido boludo cuando escucho el planta amigo es mi momento de entrar son doy uno atras uno atras uno atras no amigo no amigo si me falta uno no ay luis la gorda de tu hermana boludo no lo habia matado este mate ay cleio mate claro que fue una mentira eso igual aaa eeeh monta ah bueno tienen al chiterito de dino eh me voy a sentir con una ganita un CS2 queda luisa alberto ahora eh luisa alberto oh noo quieta quieta ay ay no pa' nada tiras tiras sacatela de la boca boludo atupije no 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 Guarda Cleo No lo encuentro Al Lucho le dicen los verdaderos 280hz No Ah Viste que si se nota la diferencia No es el monitor entonces Es el money Bart contra Lisa quien va a ganar Joder Ese es un minuto No Ah esta el Marques ahi papá Me miraron ahora Buena Quien queda viva? El vagina Ojo con este que se mete en los lugares más ¿Donde? Marren Ya la vi Esta afuera Esta afuera Esta afuera Me mato amigo la gorda de tu hermana es a Trosti Si no esta ahí se va por la tubería Tubería Lanzando Tubería Subió Jura en la granja Jura en la granja Jura en la granja La mitad es tuyo No donde? No me lo veo Pasa Se meteo Que paso en la puerta Es un espirrambo eso Jejeje Tubería 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 ¿Pero por qué lo hacen? Pasó uno Pasó uno Muchachos Pasó uno Ataquen Ataquen No Pero el que se puede caer un laquito Detenete ahí Flaco Que el marqués del Del Ese si pasó Ese si pasó adentro Cómo adentro Si si Fue el primer E! Estaba agarrando Rene Estaba agarrando Que le dije Veo Pará Detenete ahí Flaco pero parate ahi flaquito jajaja acabas ahi flaco no como acabas ahi jajaja te acabas donde quieras boludo no, detenete ahi flaco tuberías 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 nadie por tuberías no? se mando? que mentira amigo jajaja mate mate seguro que se fue para tuberías estoy seguro estoy haciendo un rompecabezas amigo estoy saliendo re tarde de partida estoy seguro se mete por tuberías el rati ve que te dije no me caí amigo what the fuck muy bien ya esta creando la partida no what the fuck amigo me voy a pegar la cabeza tuberías uno eh o no río que me tiras la granada te pegue boludo no pero ve que que pegaste un salto no río para tirar la granada queda mas a estar solo guarda que esta ratita si si se va a poner en modo rata estas aqui esa bandija oye donde estas maldita rata inmunda mira que ya te conozco a ver es un momento para detenete ahi flaco esta afuera esta afuera ah no esta adentro no esta en ya no puedo decir osea pero donde moriste yo morí en una de las entradas de tuberías bueno yo me quedo por si acaso una de las entradas de tuberías no tenia ni puta idea loco no 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 ya estoy muerto no tendré ni que poder decir eso en realidad es el ultimo lugar en el que te moriste donde te moriste uy boludo lo peor es que te llegue a pegar boludo y y y y y y y